Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana derrotó a la selección de Panamá por un abultado marcador. El tri se llevó el triunfo en este duelo con goles de Edson Álvarez y Julián Quiñones. Los aztecas aseguraron su pase en esta Final Four de la CONCACAF. Recordemos que antes de este duelo hubo muchas predicciones de un posible empate de Panamá o que incluso podría ganarle a el tri. Tras este triunfo, la selección mexicana tendrá su próximo encuentro ante Estados Unidos, dado que el equipo de las Berras y las Estrellas derrotará a la selección de Jamaica por un marcador de 3 a 1. Veamos cómo antes de que los aztecas derroten a los canaleros, periodistas panameños menospreciaban a la selección mexicana, asegurando que el tri ya no es el gigante de la CONCACAF y que fácilmente vencerían a los aztecas. Escuchemos lo que dijeron estos periodistas sobre el tri. Colombia y México se enfrentan en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF en un partido que tiene tintes de revancha luego del choque en la final de la Copa Oro 2023. Ya como en esa ocasión tendremos un partido muy peleado, cerrado, con mucho roce y con pocas oportunidades de gol. Luego que la selección mexicana derrotara a los canaleros, periodistas aseguran que debería repetirse el juego y que es totalmente injusto este partido, ya que el tri les cayó la boca. Escuchemos lo que dijeron después de este encuentro. Un día fue a boteatriste para Panamá, el día de hoy un equipo chico, sin cualidades nos eliminó de la final de la Nations League. Es increíble, México trae a sus nacionalizados y pasa esta paliza, es injusto. Solo deberían jugar con jugadores nacidos en México. ¿Por qué es injusto? Deberíamos quejarnos de esa. e ir al task que anulen este partido, siempre los mexicanitos nos roban nuestros triunfos. Bueno chicos, ¿ustedes qué opinan de este periodista que asegura que el tri solo debería jugar con jugadores nacidos en México? Pero el tri les dio una bocetada tras un triunfo muy bien merecido. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!